Y desde Villa Altagracia recibimos la visita de una señora que asegura temer tanto por su vida como por la de sus hijos, ya que el padre de estos, pese a tener una orden de alejamiento, les amenaza de muerte. La situación que me está pasando ahora mismo es que él me amenazó de muerte, que me va a envenenar y que me va a quemar y que me va a matar y me va a botar por ahí. Entonces anoche andaba un grupo de gente en mi casa diciendo a dónde ella está para matarlo y eso me da mucho miedo y sentí como que ellos están aluzando la casa entera. En otra ocasión fui, cuando yo fui le pusieron un orden de arresto porque él violó el orden de alejamiento. Y me daban la cita con cualquier cosa que él venía a vociferarme, amenazarme de nuevo, que tendría que llamar a 911. Temo mucho por mi vida y la vida de mis hijos, porque lo que anda muchísimo, él dice que va a hacer lo que sea para desaparecerme del planeta.